¿Te preguntas cómo ganar dinero en internet con tu negocio y redes sociales? La mayoría de negocios crean una cuenta de Facebook o Instagram o WhatsApp y comienzan a publicar información, pero no logran resultados. Existe una herramienta súper poderosa que utilizan todos los profesionales del marketing. Se llama el administrador de anuncios y te permite crear publicidad y anuncios con los cuales vas a poder recibir cientos de mensajes de clientes interesados. MetaAds es nuestro taller de tres días en vivo y súper práctico para que aprendas a crear campañas para WhatsApp, Facebook e Instagram y puedas recibir cientos de mensajes de clientes interesados. Con MetaAds, ¿qué vas a aprender? Crear campañas publicitarias de mensajes desde cero. Segmentar y llegar a tu cliente ideal. Elegir el mejor canal de mensajería donde vas a recibir mensajes, ya sea WhatsApp, Messenger o Instagram. Automatizar mensajes y servicio al cliente para vender aún más. Cómo usar el administrador de anuncios y Business Manager. Y cómo recuperar clientes y ventas. Además del taller en vivo, que son tres días, vas a tener acceso a la grabación del evento por toda la vida y guías de trabajo. Si tienes un negocio y quieres aumentar tus ventas con la estrategia de publicidad más fácil de implementar, que es creación de campañas de mensajes, MetaAds es para ti. Además, recuerda, no necesitas página web para comenzar. Nos vemos dentro del taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!